Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una corona de fideo seco con chipotle, un platillo muy tradicional de México y bien sencillo de preparar van a ver. No tienen que anotar nada aquí en la i, les dejo la liga donde pueden ver e imprimir la receta en Cocina y Comparte.com, de cualquier manera les voy a comentar. Vamos a requerir 400 gramos de fideo, yo estoy usando este de la Moderna que se los recomiendo mucho, es una pasta 100% mexicana y este fideo, la bolsita trae 220 gramos, vamos a requerir dos bolsitas, unos 400 o 450 gramos de pasta. Yo estoy usando el número 0 que es el más delgadito, pueden usar un fideo más grueso si les gusta, a mi me gusta mucho el delgadito y lo voy a hacer con este, pero ustedes deciden. También vamos a requerir 6 jitomates guaje, para decorar va a ser un aguacate y un poco de queso fresco, también requerimos un chile chipotle adobado, un cuarto de cebolla, un dientito de ajo, sal y pimienta al gusto y un poco de aceite para freír la pasta. Eso es todo lo que requerimos, van a ver que rico. Primero que nada ponemos a calentar el aceite en una olla grande y cuando esté bien caliente, sofreímos los fireos durante 2 o 3 minutos hasta que se vean doraditos. Los ponemos sobre papel absorbente para quitarles el exceso de grasa. Hervimos los jitomates con el diente de ajo y la cebolla durante 5 minutos y los dejamos enfriar un poco. Los molemos, el jitomate, el ajo, la cebolla y el chile chipotle adobado en la licuadora hasta tener una mezcla homogénea. Sofreímos el jitomate molido y sazonamos con sal y pimienta. Acomodamos los fideos en un molde de rosca y añadimos el jitomate molido. Tapamos con papel aluminio y horneamos durante 15 minutos o 20 minutos a 350 grados Fahrenheit, que son 175 centígrados. Dejamos enfriar un poco y desmoldamos sobre un platón. Decoramos con aguacate y queso fresco. Pues ya ven que fácil es preparar este fideo seco en un ratito y miren, vamos a ver que tal quedó. Vamos a ver. México, no te acabes. Esto está maravilloso. Si les gusta la receta, manita para arriba. Les dejo la liga para ver e imprimir la receta en Cocina y Comparte.com Síganos aquí en Cocina al Natural. También en la i les dejo algunas ligas de con qué acompañar y otras cosas de interés. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.